¿Quién se comió el dulce de leche? No importa, yo compré más. No, no, no importa, no. Cuando yo era chico, si me comía todo el dulce de leche, tracerito, calentito y otra cosa, pero en esta casa no, ja, 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 ja. Todo el mundo meta dulce de leche y solta, querido. Los chicos, que porque es más cremoso y no sé qué es lo grande, porque es más cremoso y no sé cuánto, hay que profundizar por lo cremoso o por lo que sea. Estoy hablando en serio. Esto de comerse todo el dulce de leche, ¿saben cómo se llama? ¡Gándara! Sin vueltas, el más cremoso dulce de leche del país del dulce de leche. ¡Gándara es gándara!